Chile, un fuerte aplauso para Tamara Ábalos ¡Manda Nami! ¡Manda Nami! Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me llevaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el chão ¡Manda Nami! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!